muy buenos días muy buenos días a todos bueno pues ya salimos de descargar ahí el Cedis Oxxo y ahora vamos a San Pancho a la papelera San Francisco quería que me tocaron Juanitos pero me tocó Chihuahua la cosa es que donde salga la chamba porque te empiezas a querer esperar un cuarito pues vas a gastar más porque vas a estar esperando 2, 3, 4 días para querer un cuares así que mejor lo que salga vámonos quiero mandar saludos muy pero muy fregón a mi R R Martínez buen coleguita un buen camaradita que vive aquí Chicali, Ali, Ali Figueroa al Castorcito claro que sí al Castorcito hay que mandarle saludos también y a toda la raza de aquí de Chicali pues sí señores vamos a ir a cargar hoy es martes salí el domingo fíjense que pasó una cosa venía yo a las 8 y media de la noche y me habla un federal de caminos de allá de Caborca diciéndome por dónde venía y le digo por Agua Prieta me dice quédate allá la idea era manejar hasta Imuris hay un problema ahorita en Sonora que es desde Caborca hasta Imuris los carteles se están matando se están peleando entonces me dice el federal quédate allá no te muevas sales en la mañana no es seguro ahorita que llegues tú a manejar porque te van a agarrar ellos se acostumbran a agarrar el trailer y atravesarlo entonces para qué arriesgarnos no llego a Santana a donde siempre me baño hablé con el gordo y me dice el gordo es el hijo del dueño del restaurante me dice que las cosas estuvieron bien feas esa noche que me habló el federal de caminos pues uno de los carteles agarró a cuatro personas de otro cartel y se puso fea la cosa ¿no? degollaron, decapitaron a cuatro de los que agarraron pero aparte de decapitarlos cocieron en agua hirviendo las cabezas y pusieron un narcomensaje medio tonto ¿no? y eso me sacó de onda y ayer ayer en la madrugada a las dos o tres de la mañana hubo balaceras que hubo caídos municipales eran municipales estatales o algo así la marina y cayó también los de ¿cómo se llaman? los de el federal de caminos hubo balacera entonces yo les recomiendo a todos mis compitas a todos los colegas que circulen de Caborca a Imuris Imuris a Caborca no lo hagan en la noche porque ahorita ahí está desatada una guerra entre carteles entonces ven a un trailero lo paran para poner barricada agarran el camión como barricada para que no pasen eh policías del gobierno o algo así por el estilo pues así es la cosa amigos como se está viviendo ahorita allá en Sonora lo bueno es andar con el pie derecho ¿no? trabajar honradamente comer tus mijolitos estar en tu casa con tu familia seguro sin que te preocupes de que vas a salir y estás cuidándote la espalda no, no, no no, señor mejor mira jodido así las las para las 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 Ya está haciendo hambre Ya tengo hambre Ya tengo hambre Me paré a comer unos burritos Ahí en el esquina A ver la verdad Me dio asco No es lo mismo La persona lo tenía A darse cuenta Se le enfriaban los burros Y los destapaba con su propia mano Se agarraba el burro Y lo acomodaba en el sartecito Para calentar Pero desgraciadamente Me doy cuenta Que pues agarra El dinero Agarra todo Y no Me gustó la idea De seguir comiendo Me comí muy a fuerza El que le había pedido Entonces Me quedé con hambre Vamos pasándonos al otro carril Porque aquí ya no respeta a la gente Ya no hay mucho respeto En vialidad Así que Agarramos este carrilito Y Y empujar a todos los que no quieren dejarme pasar La Jumex está por acá En la señal de esto Aquí cargamos Jumex también Miren todo el tráfico La vez pasada Me metí por otro carril No hombre No me daban chance Y veía Veía mis direccionales Y todo Y no me daban chance Y entonces mejor opté por venirme por este carril Así que me abro todo lo que yo quiera Y no dejo pasar Andayden 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 En dos kilómetros Sin ello Mantengan a la izquierda En Boulevard Lázaro Cárdenas Miren mucho Pero recio Recio Y les vale gorro Ahorita se va a poner el semáforo rojo Y no van a dar chance Es el de la moto Por donde se metió Vámonos Bueno Alcance Pasar Y acomodarme bien Muy buenos días Muy buenos Ven y participa Y se parte de nuestra familia Suscríbete ya A través de Facebook Islaj Chasen The Truck Chasen The Master Of The Truck